¿Quién fabrica las pistolas? ¿Quién? ¿Quién las cargará con balas? ¿Quién? ¿Quién apretará el gatilio? ¿Quién? ¿Quién ha de morir mañana? ¿Quién? Puede ser tú, puedo ser yo, las balas no han de respetarnos, puede ser este, quizás aquel, el quien no importa. ¿Quién apretó el gatilio? ¿Quién? ¿Quién nos disparó? ¿Inquierdas o derechas? ¿Quién? ¿Qué sé yo? Se mezclan intereses con rencor, los odios con doctrina, y el resultado de esta mezcla es muerte y dolor. Nadie da licencia de matar, el hombre no es un blanco, guardad vuestras pistolas de una vez, que todos queremos más. ¡No! 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 ¿Quién cegará nuestras vidas? ¿Quién? ¿Quién se manchará de sangre? ¿Quién? ¿Quién respira tanto odio? ¿Quién? ¿Quién maneja nuestra carne? ¿Quién? Puede ser tú, puedo ser yo, las balas no han de respetarnos, puede ser este, quizás aquel, el quien no importa. ¿Quién apretó el gatilio? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién nos disparó? ¿Izquierdas o derechas? ¿Quién? ¿Qué sé yo? ¿Quién apretó el gatilio? ¿Quién? ¿Quién nos disparó? ¿Izquierdas o derechas? ¿Quién? ¿Quién apretó el gatilio? ¿Quién?